Historias de fantasmas es la experiencia de terror ideal para experimentar momentos de tensión, adrenalina y gran interés por descubrir qué hay detrás de los hechos paranormales más famosos del mundo y saber si sólo se trata del poder de la mente o quizá de algo más allá de la razón. En escena conoceremos al escéptico profesor Philip quien se embarca en un viaje hacia lo desconocido tras encontrarse un archivo con detalles de tres casos inexplicables de extrañas apariciones. Historias de fantasmas, aunque el título nos sugiera que va a haber sustos de espíritus, en realidad hay algo muy interesante que tiene que ver con que hay algunas otras cosas además de los espíritus, además de la existencia de entes de otro plano que nos aterran mucho más en el cotidiano que tiene que ver con las cosas que tenemos en la cabeza y probablemente de ahí surgen los fantasmas más aterradores. Entonces esta obra ahonda en esas pequeñas huellas traumáticas que nos persiguen toda la vida así como un fantasma. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que gente pensante y racional crea en estos cuentos como si fueran algo verdadero? Les tengo una noticia señores, el infierno no existe y el cielo tampoco. ¿O dónde está? ¿Dónde está? Uno supone que tiene que llegar a la segunda estrella y doblar a la derecha hasta el amanecer. ¿Dónde están estos lugares de fantasía? Bueno, mi personaje se llama Philip Goodman, es el protagonista de esta historia y digamos que la obra trata básicamente de una conferencia de Philip Goodman que es un doctor en parapsicología que viene a presentar varios casos paranormales que el público va a poder presenciar, pero Philip Goodman es un escéptico de lo paranormal. Entonces todo esto trata de una conferencia en donde este doctor va a tratar de negar la existencia de los fenómenos paranormales que nos van a presentar. Al final la obra tiene una vuelta de tuerca tremenda que no podemos revelar, pero eso es básicamente de lo que se trata la historia. Necesito que me ayude a entender qué fue lo que vi esa noche. ¿Verdad? ¿Verdad que nosotros pasamos? ¿Verdad? ¿Entonces de qué me sirve? ¿Verdad? ¿Fuiste tú el que me invitó a venir aquí? Sí, sí, yo le escribí a usted porque cuando lo escuché en el revivio me sabía que estas cosas, incluso lo llamó su especialidad. Casi no hay obras que traten sobre el miedo y el terror. Esta obra nos va a meter en ese lugar. Entonces no se la tienen que perder. Difícilmente llega una obra de ese nivel a México. Aquí la tenemos, aquí la estamos trabajando. Vayan al Teatro Libanés. Estoy en el coche. ¿Estás estacionado? Estoy manejando hacia la casa. ¿De dónde vienes? En una fiesta. En la casa de un amigo. Quedaba como a una hora de mi casa y me había prestado el carro esa noche. ¿Hay alguien más contigo en el coche? No. Amigos de Cartelera de Teatro, soy Poncho Borbolla. Les mando un abrazo enorme. Gracias por ver Teatro. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el estreno o en la temporada de Historias de Fantasmas en el Teatro Libanés a partir del 18 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.